Gracias por ser parte del Búnker, hoy y siempre estamos renovando nuestros contenidos para darte lo mejor de cuatro décadas musicales Y queremos darte más, solo búscanos en redes sociales El Búnker, la radio por internet Gracias por ver el video Sí, soy el pariente y me truena la reversa de seguro Hola, ¿qué tal Will? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Will? Bien, gracias a Dios ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te lo pasaste? Bien, gracias a Dios Fin de semana tareado, pero aquí andamos Tranquilón, ya sabes Me nació un frijol ¿Ya ves que de repente te comes un frijolillo, te metes un frijol en la oreja? Pues ya está retoñando Sí, esto lo traigo luego Oye, fíjate que voy a tener un programa La verdad va a estar chido, va a estar muy cómico Pero más allá de cómico vamos a tener unos entrevistados De verdad que es una chulada, súper calentosos Y yo creo que vamos a pasar todo chido Vamos a tener interacción, pueden marcar la cabina Entonces no sé tú qué opinas Vamos a darme, ¿no? Vamos a darme, nada más me van a dar unas cositas aquí Ya sabes cómo va desde mi moneda, todo se me olvida ¿No? Entonces vamos a ver Y ya, ya viene el día Vamos a darme, nada Voy a pasar a hacer los pruebas A ver, bueno, bueno, probando, probando Muy bien, muy bien Luis Probando, eso Y probando Y fíjate que si fuera un agua de horchata sin azúcar Estuviera excelente Ay, la verdad que sí, ¿no? Deja todo de Jamaica también, ¿no? Te gusta de Jamaica Pero tú eres con azúcar Y yo no Ah, bueno No, pues también porque para allá voy yo también Bueno, pues vamos a darle, Luis Vamos a darle, adelante Señoras y señores Chiquillos y chiquillas Bienvenidos a esto que es Un chile con huevo Yo soy Luis Soto Y estamos transmitiendo a través del Bunker Radio Que es la radio por internet Y espero que hayan tenido un fin de semana De verdad, excelente y bárbaro Bárbaro y random, por cierto Ya, ya, mucho pluso, mucho pluso Por cierto Es que todo empezó de una forma veloz El viernes Algo muy surreal Este ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Resulta que yo estaba en el centro caminando, ¿no? Y vi un montón Nadera de pulgada Un montón de raza Yo como vieja mitotera Que no sabía que uno andaba ahí viendo Yo escuchaba que alguien decía Hay que sacar a ese vato Y dije, ¿a quién quieren sacar? Dije, ¿de qué están hablando? Entonces, ahí voy de chismoso Y me los uní Y yo también Sí, sáquelo Hay que sacarlo Y cuando lo saquemos Hay que encuerarlo también, ¿no? El niño se me acerca un viejito Y me dice Tranquilo, joven Tampoco hay que decir sandeces Y que me botan a la fregada Para mi casa Total Ya el día sábado Me puse a ver el partido Me sentí un ratito en la sala, ¿no? Como todo Vato chambeador Que quiere andar ahí tomándose sus chevecitas Viendo el partido, ¿no? Rascándose El ombligazo ¿Por qué los hombres hacemos eso, Will? De repente Estás ahí echadote Y andas ahí rascándose Fíjate que es una cultura Nos rascamos el ombligo No puedo decir otra cosa Que nos rascamos Ajá O las axilas Las axilas Sí La cabeza Porque nos puede sudar Sí Sí Y digo Y así que tú puedas Ese no es mi caso Los pies Y ya no me los alcanzo Pero bueno Si no, también De ahí Deja tú Ahorita que mencionas eso Hay personas también Que se rascan Donde no podemos pronunciar Y todavía se huelen Y digo ¿Por qué? O sea ¿Por qué hacemos eso? Bueno Ya después estaba viendo el partido Y vi que Cruz Azul Le metió tres goles A las chivas Y yo así de que Güey ¿A qué fueron? Nomás Fueron a recibir ¿Por qué otra cosa? Nomás, ¿no? Es más Yo sentí que el chicharito Se sentía como nosotros Cuando evitamos a la morra Que nos vea jugar fútbol Y no nos meten O nos meten Pero nos golean ¿No? Es lo que yo sentí También otra cosa Que sí me hizo muy interesante Es que allá en Irapuato Guanajuato Mami Hay que hablarle a Dani No, allá en Guanajuato La Xochitl Galvez Firmó un acuerdo Con notario público Y todo el rollo, ¿no? De que no va a quitar Los programas de gobierno Y yo creo que la señora Se emocionó tanto Que se pinchó el dedo Y ahí va a manchar con sangre No, con sangre Me comprometo Que no voy a quitar ninguno Ya ves que Así Así habla la señora, ¿no? No se crean A veces me preocupa La salud de esta señora ¿No? Siento que de repente La va a venir calabaciando Y así empezó Hamlo Pero pues Él sí Él sí hace cosas Que sí tienen más congruencia Yo pienso Pues que de repente Está igual y no Entonces ¿Qué les pareció a ustedes Al fin de semana? ¿Cómo estuvo? Pueden comentar aquí abajito O marcar a cabina Al 89-91-7191-66 Hoy tenemos entrevista Con unos chavos talentosos De esas bandas fregonas Oye, tú me platicabas Que era una banda muy fregona Bueno, platícame de eso Bueno, ellos son los gobernables Son de aquí de De Reynosa Una banda local Que la verdad Se la está rifando mucho Yo estuve escuchando Sus canciones En YouTube Más que nada Yo soy consumidor de YouTube De Facebook Y la verdad es que tocan chido Y no solamente tocan Cantan chido Ellos estuvieron también En la feria Por ahí estuvieron Con éxito Sí Deja tú Se hizo un hype tremendo En redes sociales Al principio Porque pues ya sabes De repente están Checando el sonido No va la raza Después se dejó caer Se hizo un borlote tremendo Yo andaba colgado De un árbol ahí Pero sí Se hizo brutal El asunto Y lo vamos a tener También aquí En la cabina Y también presume Tu nueva credencial Ay sí es cierto Fíjate Yo no quería hacerlo Así como que No no Pero presumela Presumela Ya me la dio el tránsito No es cierto Miren nada más Después de la multa Después de la multa Dice tú haces chistes Del tránsito No tras licencia Joven Y yo así que No sé si se acase a ver Ahí dice No sé si se acasan a leer Que dice El guapo Soto No al Luis Soto Locutor Estoy bien emocionado La verdad Bien feliz Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al Bunker Ya ya no viene No 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 Adelante Adelante Luis Lo voy a traer En todos lados Voy a hacerle Como las fotos De los chavos Que se gradó Que tienen el título Ahí Ah sí 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 Que lo enmarcan Y toda la cosa Sí lo enmarcan Aquí chutan Luminos tacos Con mi título Y aquí chutan Luminos tacos Con mi gafete No pero la verdad Es chido ya Tener una identificación Porque ya puedo grabar Cuando estén pasando cosas De repente Tú eres prensa No pues simón Ah pásale joven Pásale Te doy el contexto ¿Vale? Sí por ahí va el asunto ¿No? Entonces Les digo Vamos a tener un programa Bien chido La pregunta del día de hoy Es ¿Cuál ha sido El primer teléfono Que han tenido en su vida? No sé de que Oye pues fíjate Que yo tenía un Nokia ¿No? Yo tenía este Un Samsung Pero ¿Por qué hago esta pregunta? Y es que les voy a comentar algo ¿No? Adri y yo pues sacamos una compu Y toda la cosa Y me eché como unas dos horas Configurándola En mis tiempos No era así En mis tiempos nomás Le picabas al botón encendido El nombre No pues Juanito ¿No? Correo Si es que tenías El correo El idioma español Ya está Ahora no Ahora yo estaba Piquel y piquel y piquel El botón de encendido Y no agarraba Entra mi hermana Me dice Sí pero tampoco te pases de hueá Y aplana el botón de Aplana el botón de prendido Y conecta el cargador Y yo dije Ah bueno bueno Pensé que traía pila Pero no Después decía Configurar idioma Y yo pues ahí le ando pegando Al Al Maguibe Con el inglés y el coreano Español Y ahora dice Español chileno Argentino Venezolano Colombiano Y yo pues español mexicano Con N o sin N Yo pues con la N Si no como voy a escribir año Y ya este Y ya después de eso Dice Este acepte usted Dale permiso al gobierno De escuchar lo que usted está platicando Para mejorar su experiencia en búsqueda Y yo como Dije tú Ya se descararon Ahora ya el gobierno Escucha lo que uno dice Dile que que Sí dije como Y ya de repente Dije pues que no Desea activar la ubicación Y yo como que ubicación En mis tiempos no existía esa cosa Es más la computadora Ni se podía mover Tenemos que tenerla ahí Y a veces no tanto Porque no fuera portátil Sino porque tu papá te decía Si la mueves Te voy a dar un méndigo Coscorrón Chamaco Inverbe Y ya no la podíamos mover Bueno total Después sé que no Después el correo Ya está el correo Chuchito Pérez Arroba Gmail Y de repente Desea usted suscribirse A un programa de tal Y dije yo ahora un programa Y luego escaneé el código QR Para conectar su teléfono Y yo ya Dije ya es mucho Todo omitir 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 Y el final dice Bienvenido a Windows Y yo ah caray Como que Windows Incumpló una Mac Te sacas de onda Entonces me puse a pensar Y le digo Adriana Las cosas han cambiado muchísimo Por ejemplo Hablando de los celulares Antes no tenían cámara frontal Era un pedo Tomarse una foto Ahora tienen cámara frontal Y también es otro pedo Más que nada Las amigas Están ahí en el baño Y dicen Ay no amiga No se me ve la cola Digo no se me ve el peinado Sí Bárbaro que me lo hice O si no por ejemplo Antes los teléfonos Tenían la pantalla chiquita 84 por 36 Digamos Monocromáticas Los chavos que no saben Que es monocromático Es de eso que es color Verdecito con negro Ahora no Ahora son así O más grandes Ya ni te cabe la mano Es más Los chamacos hoy en día Ya nacen con unas manotas Como los juguetes de McDonald's Para poder agarrar los teléfonos Y ya les saben Un adulto O yo por ejemplo A veces interpreten No les siguen preguntándole A mi hermana O a la Hey ustedes que son más jóvenes Cómo le muevo aquí Bueno Ahora es de este modo Antes no era así Antes la batería duraba más Y fíjate Hay un dato muy interesante Es que el Nokia 1300 Estaba leyendo Su pila dura 450 horas Nunca se descargaba Ahora no duran Es más Ahora se calientan Y truenan Tuenan arriba de los aviones Con el Note 7 de Samsung O los iPhone Ahí anda uno metiéndolos Al congelador Para que no se calienten Antes Los teléfonos Eran unos ladrillotes Te lo ponían Y unas antenas No sé si te tocó ¿Cómo estás? Si te caías con tu teléfono Porque pesaban Ladrillotes ahí Ya de repente Se actualizaban Y se te caía el teléfono Si era un Nokia Se hacía un crácter en el piso Tipo lunar Y tú ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si es un iPhone O un Android No hombre Siempre caen de pantallazo Yo no sé Por qué nunca caen así Hacia atrás Sí Estás así hablando Y el teléfono Uy tú no Y va a caer así Le metes la mano Se da la vuelta Y como quiera Se cae de pantallazo Las personas que están alrededor Cuando se le cae el teléfono A alguien Nos duele ¿No? Ahora tenemos Llamada en cabina Pero no la voy a tomar Ah no sé Ahorita Después del filtro Entonces digo yo Güey ¿Por qué? Deja tú Si es el iPhone Se le fregó el centro de carga La pantalla Es más Se le salió el chip De repente Se le salió una tableta Que dice Android ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No? Está bien que lo compré Este pito Pero no es para tanto A ver Vamos a ver Tenemos la llamada Quien habla Muy buenas tardes Habla con el guapo Soto Bueno Bueno ¿Con quién tengo el gusto? Luis Ángel ¿Por qué dejas la ropa tirada? Ay no puedes Amor Espérame Estoy Estoy en vivo Ya cuando llegue a la casa Me regañas Digo digo Hablamos Para que la gente sepa Para la gente ¿Qué le importa? Esos cosas de nosotros Se me caen Cuando llegues Te voy a hacer que la laves Oblígame A ver si Así me decimos Machita amenazándome en público No me importa Te voy a dar Tus buenos guamazos Amor ya Cállate por favor No quiero problemas Ya No quieres problemas Te los puedes evitar Es que yo andaba a las pisas Yo tengo que venir para acá Me muere Entiéndeme Está bueno Te perdono Pero si me mandas un beso Está bien Me ve Y te mando Una lluvia de besitos Bueno Bye Ay no Mira Un corazoncito aquí Bien kawai Y un Ya vente con ese ahí No te quieres No te quieres El consejo del día No le pasen su número de trabajo A sus parejas Cuando vengan a trabajar Pasan tipos de tragedias Entonces A lo que iba Ay que momento Mucho rosa Hasta me dio calor La ropa No Deja tú Que no sepa A Adri Que no la metí a la lavadora Ella piensa Que es la ropa nueva Y la vente ahí No Que no se entere O está todo bien Vamos a ver Miguel Martínez Comenta En la publicación Que hicimos En la cuenta personal Yo no me acuerdo El tipo de teléfono El modelo que era Pero si era un Nokia ¿No? Este yo tenía el 3320 el Nokia que tenía lucecitas de porque se escuchaba el tono de timbre y prendía de lucecitas y de hecho aquí voy con un punto muy importante antes no había música en el teléfono, se entretenía uno con los soniditos, los tonos de llamada con eso te entretenías, ahora pagas por escuchar música ahí estás pagando la mensualidad del Spotify o del Deezer para poder escuchar música, si no, no vas a escuchar música a placer antes, también por ejemplo y es algo que se me parece muy random es de que no tenía juegos, la novedad de los teléfonos que iban saliendo era el juego de la viborita todos se acuerdan del juego de la viborita o el juego de los aviones comandados por George Bush para aturar unas torres, quien saben en donde el Tetris también yo creo que se dio más ahí, en los teléfonos el Tetris, de hecho el Tetris es el juego más vendido del mundo, yo pensé que iba a ser Mario Bros, pero no, es el Tetris entonces, te sacas de onda y dices tú, pues que pedo con la tecnología hoy en día no, ahora puedes transmitir ahora puedes andar tirando hate ya te enamoras por el teléfono antes no era así, antes no había ni redes sociales yo me acuerdo, salió primero el Messenger luego el Hi-Fi, luego el MySpace ahora el MySpace es revista antes no era así han cambiado muchísimas cosas con esta onda de la tecnología de los celulares ¿tú qué teléfono tuviste? ¿cuál fue tu primer teléfono? fíjate que el mío fue un Startac ¿cuál es ese? el que se abría así, el Startac ¡ay no manches! me fascinaba ese teléfono, claro que después llegó un Pegaso que era un teléfono medio largo, así grande largo entonces pues todos andábamos con el Pegaso que era, el icono era un caballo obviamente y de ahí bueno ya pasó el Telcel llegaba cuando mejoró un poco más la economía pero el Pegaso era de prepago igual no, de saldo ¿era Yusacel ese? era Yusacel, creo que después se hizo Yusacel pero el Startac fue así y fue un Startac usado, no creas que nuevo, usado pero aún así era estar a la moda sí, claro, era estar a la moda le sacabas la antenita pero no tenía juegos, no tenía nada puro teléfono mensaje fíjate que algo importante que cabe recalcar es que entre más chiquita era la pantalla sin agur, la pantalla menos distraídos éramos ahora la pantalla es más amplia y menos distraídos en cualquier cosa vas a checar la hora te metes a Facebook, a TikTok te metes al Bunker Radio andas ahí checando cualquier cosa y antes no, antes checabas la hora lo desbloqueabas ¡ah! son las 5 era todo ahora no, ahora te preguntan ¿y qué hora eran? no sé antes los teléfonos los teléfonos casi no tenían memoria pero los que sí tenían memoria eran los seres humanos ahora no ahora los teléfonos tienen más memoria que el ser humano y lo peor de todo es que el humano lo escoge con la memoria dice ¡chin! mi teléfono no sirve tiene 120 gigas de memoria y sale uno el mío tiene un tera no sé si sea mucho pero yo creo que sí ¿no? llega el vato del tera a su casa y dice ¿dónde está mi teléfono? ¿dónde está mi teléfono? ¿no? ya se le olvidó los sentidos básicos ¿no? del tacto ¿dónde está mi teléfono? saca el teléfono de la bolsa prende la lamparita y dice ¡ayúdenme familia! vamos a buscar mi teléfono no lo estoy encontrando y están ahí buscando el teléfono y le dicen oye güey tu teléfono está ahí en la mano ¡ah! ¡qué baboso que soy! por eso les digo antes pasa eso Luis pasa eso pasa eso fíjate pasa muchas cosas pero sobre todo la historia es tu teléfono celular el primer teléfono celular es una historia la verdad sí yo por ejemplo bueno antes del teléfono había algo llamado el viper ¿sí? yo lo llegué a ver en fotos y me decían que eran por mensajitos ¿no? que tienes que ir con una operadora con alguien a mandarle te daban el teléfono tú le marcabas en cualquier teléfono y le dictabas a la operadora yo nada más me pregunto ¿y le dictabas cuando no te quiero ver hijo de tal por cual? ah no yo creo que oye no que esto y yo pregunto ¿eso lo decía la operadora? bueno es que de repente yo creo que desde hace mucho tiempo existe gente que no le da vergüenza que ya enojada anda ahí dice y dice de cosas o a lo mejor era un mensaje provocativo o también antes también me acuerdo había muchos de esos de llamadas sexuales de que y uno se calentaba con llamadas o por mensajes ahora ya no existe nada de eso ahora me hablan aquí ¿no? si yo hay programa el próximo lunes ya saben por qué si ven con un ojo morado también ¿no? voy a andar compartiéndola ahí en redes sociales amigos ya son las 5.20 de la tarde vamos rápidamente a primer corte y vamos a recibir a nuestros invitadasos así que no se lo pierdan sigan compartiendo sigan interactuando vamos y veremos esto es el Bunker Radio la radio por internet el Bunker la radio por internet gracias por ser parte del Bunker hoy y siempre estamos renovando nuestros contenidos para darte lo mejor de 4 décadas musicales y queremos darte más solo búscanos en redes sociales el Bunker la radio por internet estamos de regreso aquí en un chile con huevo a través del Bunker Radio la radio por internet y pues bueno muchachos el día de hoy lo prometido es deuda tenemos a nuestros invitadasos ellos son los gobernables bienvenidos muchachos gracias compadre gracias compadre como están muchachos como se le están pasando super bien estamos felices felices muchas gracias por la invitación emocionados emocionados así es oye veo que están todos bien guapos no tienen ahí morrillas atrás de ustedes o los gobiernan o los gobiernan yo libre compadre por eso los dicen los gobernables en su momento en su momento ah ahora ya no ya se revelaron revelación revelación del año a rato sale un álbum o un EP revelados me compare estamos casados casados y él le tiene miedo él le tiene miedo a su esposa yo a la mía no le tengo miedo ¿no? ahorita no a rato se hace mirada saliendo de aquí tal vez tal vez ahorita todo es pasar yo controlo yo controlo ya se haya cuerpo a lo de las tortillas ahí no le prepárate hacer y te voy a dar unas niñas son las tallanías para el muñeco andale muchachos yo tengo una duda no sé si gustan presentarse primero para la banda que todavía no los conoce si tienen OnlyFans también claro de pie yo me llamo Fernando Cortés Solís soy el trombonista de los gobernables bárbaro el amo y señor del grupo de los gobernables soy acordeonista y segunda voz y todólogo el hijo prodigio de Renón ah si lo que esperaba Rinos iba a decir no te preocupes yo Manuel Andrés Aparicio Bulmar primera voz de los gobernables emocionado se ve como que no me ven así chavos tengo una duda como inicia esta aventura los gobernables el inicio estaba en una carnita sabe de repente alguien dice hacemos una banda ya ven que nunca falta el vato que dice hacemos un negocio pero te llegó alguien que no se arman casi nunca es que todo inicia desde que él de hecho yo trabajaba para él así de eso yo soy realista y yo trabajaba para él porque él me contrataba incluso nos presentaron por ahí unas personas este y él me decía bueno pues quiero este rol y así así y empezar a escuchar las letras y las tonadas y ah esto es un huerquillo si trae trae con qué con queso este y pues armamos las canciones y al último el resultado pues era muy bueno hasta el mes oye la roland o sea me interrumpía mucho me acuerdo dice oye esto es no es que así no va es que la música es así compare déjame trabajar es como la mamá cuando estás ahí en la cosita dice si no le sabes que te tijuan o no opines pero bueno a raíz de eso yo voy viendo el potencial de mi compare y pues bueno pasan tiempos yo tenía un proyecto x y luego de repente necesito un vocalista para hacer algo le dije oye pues anímate pues vamos a hacer algo y así me lo llevaba a los eventos privadillos así de música de rezar y después de eso le digo sabes que pues vamos a brincar a otro vamos a hacer un grupo de verdad un grupo que digo yo pues vaya que suene y que llegue a posicionarse y llegar a lo grande y pues ahí empezamos él y yo a buscar músicos y este y de ahí la experiencia que traía él no era muy al 100% sino que fue escalando hasta ahorita mi compadre es mi orgullo de lo que he creado porque este dato va para arriba y se ve junto conmigo y está muy bien está bien chido eso están dando ganas de llorar esto nunca lo había dicho la verdad es que es pura hipocresía lo que estoy diciendo ya iba a decir vamos a limpiar esto la verdad que así es como empieza el grupo y de ahí se fueron integrando algunos integrantes y pues bueno bendito dios ahorita ya tenemos un grupo se puede decir estable sólido solidado este bueno muchachos como entra este como era es que no lo puedo pronunciar muy bien como la no me tiene mucha burla a estos son bonitas sí es que de tanto se le burla a Xochis ya se me quedó hablo de la L no podemos no se ve que así como que me lo quise el caldo el karma bueno mira pues si llegó un día un día no muy esperado aquí aquí allá me sacaron de la nex bueno mira pues creo que a veces uno pues está en su casa no de repente pues no sé pues está comiendo algo o simplemente en el sillón lo que comentábamos al principio y de hecho yo estaba en el baño si te acuerdas no compares que no te puede costar porque todo el baño pero ahí estaba digo pues dime dije mejor es algo urgente no y no me lo esperaba y de repente me dijo ay compares no pues pues la neta quiero al grupo que tengo verdad que ha sido fue ya empezamos ya empezamos a ver como fue en seco voy a hacer un proyecto dice voy a hacer un proyecto y la verdad pues quiero hacer algo grande verdad irnos para arriba y yo pues en ese momento yo estaba en la agrupación verdad y pues pues dije pues si la verdad si me parece yo tengo un compromiso pero si me gustaría y ya fue cuando se fueron las cosas de repente vamos a un ensayo y fuimos ya conocí a los demás de hecho nunca había visto a él porque de cierta manera pues aquí en Reynosa se puede decir que no es una anarquía el gremio musical si realmente todos nos conocemos porque andamos así de repente yo nunca lo había visto y el grupo que estaba formando desde un inicio yo no lo yo no lo perdón yo no lo conocía entonces cuando me mencionó dije este grupo no lo he oído mencionar por nadie verdad entonces dije bueno la verdad de cierta manera él me convenció me dijo vamos a hacer esto y de repente pues uno tiene la espinita de hacer algo bien verdad de querer sobresalir porque pues dices no pues puede ser una oportunidad para sobresalir y pues con esa idea más que nadie se me entelega hasta la fecha no hay un momento que 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 haya negatividad sobre el proceso entonces pues fue como me convenció va hasta la fecha y aquí para adelante y aquí para adelante sí saludo saludos a los gobernables desde santa catarina sonia sonia ramos no ahora le rangel rangel sonia rangel saludos sonia hasta santa catarina a ver si vamos pronto por allá ya no llevo varias veces por allá hay que ir de nuevo la verdad que sí saludos michela neumann dice cuéntale bien al grano como la pomada dice michel nuestra fanática número uno michel alemán una de las que siempre nos apoyaron todo creo que y me meto las manos al fuego que fueran las primeritas que que nos apoyaron en este proyecto desde siempre y aparte esos fans son los bueno todos los fans son valiosos claro pero es que te ven desde el principio hasta ellos te dan un gusto de decir o sea güey yo los vi cuando estaban empezando y hoy también a dónde van y dónde van a terminar o sea en algo chido en algo chingón sí bueno cómo le haces tú para tocar ese instrumento yo siempre he pensado que tanto la tuba como el trombo y todo eso es algo muy muy pesado pues sí para pesar la carga del instrumento sí claro es condición es condición sobre todo como cuando vas a correr o algo podrías que si vas un día te paras y dices voy a ir a correr te cansas 15 minutos y ya va a estar bien bofeado entonces igual el instrumento te va a cansar pero más que nada que te canse el soplar porque también eso de estar levantando aire cansa llega un momento donde te puede doler el estómago en principio tienes que tener condición para eso pero ya cuando llevas tiempo vas agarrando condición y todo eso la otra cosa que de cierta manera se puede decir que es un es el la mayor dificultad es sobre la embocadura tienes que un proceso de poder hacer producir sonido entonces tienes que afinarlo y entonces creo que eso es lo más se puede decir lo más complicado lo más complejo entonces de ahí viene la sincronización del aire y sobre el sonido entonces ya ya con el tiempo vas agarrando un hábito y vas a dar una condición y todo eso y ya de estar cañón digo yo y de repente estar bailando y todo más pesado todavía porque por ejemplo lo que es la respiración la vocalización todo eso y luego moverte siendo yo que va a ser más pesado todavía claro fíjate yo te voy a contar tanto sobre un tiempo donde estaba en una banda de marcha y ya ves que las marchas van van haciendo movimientos entonces estás tocando y vas haciendo movimientos y de un principio se dificulta porque tienes que pensar sobre el aire la vocadura y luego el movimiento entonces de esta manera es algo complejo en el momento bueno déjate paso tu cámara después de este porero no me compare porque como quiera es guasa es guasa no saben aganchar de hecho el concepto siempre de los gobernables aparte de que mi compara es muy serio él también es la guasa divertirnos en lo que hacemos desde el escenario hasta en entrevistas sin faltar el respeto de nadie y así va todo con respecto porque luego decimos así comentarios en la radio y ahora se dicen que tanto se la bañó se cree mucho pero es guasa es parte es parte de nuestro y aparte pues lo que es Fernando es el diferencial del grupo porque es el toque ese que los da a los gobernables digo el toque musical lleva a decir yo es el temache de los gobernables es muy latoso buen chico es un arte a Daniel Márquez oye aquí está te lo regreso yo no lo aguanto ahí estos vatos muchachos de todas las canciones que han cantado compuesto este show cuál es la más difícil que digas ay aquí si está medio tedioso y estás quebrándote la cabeza para arreglarla para componer ¿cuál es? pues es que fíjate que en cuestión de composiciones ahí tenemos varias composiciones pero creo que tanto como mías como de compadre también las canciones pues creo que las que tenemos siempre han fluido y siempre han pues eso es lo que más importa o sea si estás quebrándote haciendo una canción pues dices tú no pues no voy a forzar tampoco hay que forzar la canción siempre llega sola y en conjunto ya las amamos yo creo que las canciones inéditas son las más fáciles hay una rola que yo digo ay como le batalló con mi compadre él tanto en afinación y yo en cuestión de los dedos no me conoces aún que es una de las rolitas más para mí más difíciles fíjate yo yo disfruto cantarla compadre yo sé yo te he visto disfruto pero por la letra de lo que dice una rola sobre que de cierta manera pues bueno él bueno si te fijas él es una persona que tiene haido absoluto es si me entiendo está maestrado entonces yo hablo de esta parte de la ventana sobre cuando pone una canción sabes que esta es la canción que vamos a a armar sabes que pues claro la tenemos que escuchar y todo para podernos aprender los tiempos y las figuras y todo eso entonces a mí la canción que se me hace más difícil en su momento y que para aprendérsela y ejecutarla fue la de no podrás pero canción que me gusta da tiro bastante machín si yolanda aparicio comenta saludos a los gobernables que fue la revelación de los grupos que se presentaron en la fea son muy existosos nunca pierdan esa humildad te quiero mucho Manuel ay que bonito metía 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 le mando un saludo y un gran abrazo siempre estoy apoyando michela alemán club claro club de fans por siempre regina salinas le sigue la corriente no te creas tenemos que estar en primera fila o en backstage muchachos bueno en la descripción del grupo menciona que tratan de conquistar a méxico como lo conquistarían ustedes en esta cuestión musical cuál es la esencia o sea técnica para no caer dentro del mismo regional mexicano en los mismos pasos de otros cuál sería ese toque ok está bien las letras la música es chingona a mí me gusta pero dentro de ustedes mismos cómo le pondrían esto al público aparte de la música yo creo que aquí no sé qué decir compadre mira pues bueno a mi parecer creo yo que no estamos casados totalmente digo obviamente siempre va a estar ese toque de regional pero por ejemplo tú lo puedes ver en la canción de celos que pues empezamos cumbia y luego cambia a un trap que puede ser muy criticado también pero es una buena combinación yo lo estaba viendo hace rato todavía otra vez y estaba con mi pareja viéndolo en la cámara y dije pues si está cañoncito y le digo porque es un ritmo cambia y luego regresa otra vez y ella hasta me dijo pero pero si es celoso no porque el chavo se ve que si lo puse un video y le digo a poco te lo tomes tan a pecho y digo en ese punto convences con la actuación y con la letra y o sea es lo que quiero dar 30 no sé si me explique sí 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 entiendo pero fíjate que que pues sí o sea el diferencial del grupo es este este incluirnos varios géneros también o sea por ejemplo pues no sé estar en un norteño y meter un trap o o meter un salseado fusionarlo sí o sea pero igual o sea estar en el mismo pues no sé cómo explicarlo lo que pasa es que mira nosotros con la pregunta ya entendiéndole bien yo creo cómo conquistaríamos al público mexicano no tan sólo con lo que es el estilo del grupo o algo así yo creo que una parte de conquistarlos es pues siendo reales en cada entrevista por ejemplo ahorita este en cada concierto que tengamos o baile lo que sea ser lo más reales que se pueda hacer este ahora sí que personas comunes auténticos así comunes normales corrientes este y por ejemplo no ser el típico de que es una forma de la que podemos conquistar incluso también o sea este musicalmente pues ahora sí hablando este pues en los en los estilos ¿no? en los estilos porque a mí me gusta combinar muchos estilos en cada canción me gusta agregarle que rap que trap esto que lo otro entonces digo no es algo único ni diferente pero sí es este algo que nos puede diferenciar y más ahorita con la combia con trombón yo creo que hasta ahorita sí lo he escuchado pero así como lo que traemos nosotros ahora sí que es algo más diferente no sé si me expliqué porque yo no me entendí nada pero todos nos quedamos así se queda así bueno ahí sobre lo que dices sobre el perfil la bibliografía pues creo que pues queremos sí que tenemos las ganas las ganas que nos escuche la gente y pues realmente que vean nuestro toque ¿verdad? que digan ¿sabes qué? me gusta entonces pues no vamos a parar yo creo que tenemos toda la intención de no parar hasta que la gente diga ¿sabes qué? me gusta tenemos que lograrlo ¿sabes qué? no vamos a parar o sea claro puede haber unas malas respuestas de algo negativo de cierta manera pero pues eso es lo que va a decir bueno pues tenemos que buscarle de otra manera ¿no? y aparte es como todo y hasta la fecha ahorita sí hasta la fecha ahorita hemos tenido cosas muy buenas muy buena respuesta a la gente pero estamos luchando contra eso pero estamos luchando contra eso y creo que pues eso es lo que nos va a dejar de hacer defendernos siempre ¿no? entonces va a llegar un momento donde va ¿sabes qué? o va a haber siempre algo bueno pero siempre va a haber algo que no ¿sabes qué? pero eso es lo que te va a motivar a hacer algo mejor ahora ya hicieron como quien dice lo más difícil que es iniciar ¿no? muchos que nomás se llega como lo que comentamos ahorita de los negocios no nomás se comete y no hace nada ¿no? porque ya se comentó ya están ahí en el camino y ahora hacia dónde quieren llegar es decir no sé mi objetivo es por así decirlo no sé llegar al zócalo ¿no? lleno total ¿cuál es el sueño de los gobernables a un tiempo futuro? ¿a un tiempo futuro? ajá ¿dónde se ven? pues bueno igual regresando a la pregunta de cómo nos podemos diferenciar también es que nosotros estamos ofreciéndoles un show a todos ¿verdad? porque es lo que nos gusta disfrutar el escenario este que cada quien se sienta en la confianza de hacer y deshacer ahí arriba ¿no? entonces pues también pues nosotros queremos pues ser reconocidos este mundialmente mundialmente nacionalmente o sea en todos los aspectos ¿vea? con nuestras canciones y pues también hacer un un show para todo el público que en algún momento podemos llegar a tener ¿verdad? y también pues la respuesta de la gente en el poco tiempo que tenemos la agrupación que tenemos que un año un año y medio no sé menos entonces pues la gente no no menos fíjate como como un año y la respuesta a la gente pues le ha agradado mucho y también hemos tenido varias colaboraciones con artistas que también en redes pues han han sido viralizadas ¿no? oye y fíjate comentar menos de un año ya llegaron a la feria muchas bandas no llegan a la feria y ya estar ahí en el escenario del pueblo ya es algo chingón dices tú ves toda la la maniobra que se avientan todo el sonidazo las pantallas todo eso ¿cómo se sintieron ustedes? ¿no de repente se abrumaban o les dio miedo de que oye si pasa algo o esto o el otro? no fíjate que ¿lo disfrutaron? yo fue eso lo disfrutamos disfrutamos el audio yo creo que son satisfacciones el audio que todo se oye bien bonito para mí fue como si fuera un ensayo con gente pero disfrutando el audio es algo bonito la verdad no y disfrutando a la gente también o sea si no también obviamente es obvio Víctor Vásquez dice Barbarroja si ah si Barbarroja saludos a mis compadres gobernables ellos hicieron un famoso clip de El Palomillo con Elias Medina y Kevin Contreras ah ese está loco ese güey no si saludos compadres Selena en mi garza dice soy tu fan número uno ah si es mi vieja yo le dije que comentara no nomás no marque esa cabina por favor ah no otra regañesa también que Barbarroja muchachos si yo fíjense que a nube viendo el Javi tremendo que están con las redes con esa de la feria y este rollo este ya me brinqué me metí y en eso le dije pues el Javi está tremendo ahorita estaría chido también llevarlo a nosotros o nos cuenten sus experiencias cómo se sienten este y más que nada sus anécdotas y hacia dónde quieren llegar como lo preguntaba ahorita en un principio de dónde se miraban a futuro ustedes tienen algún consejo para los chavos que van empezando porque fíjate algo que ha pasado con los chavos y me han comentado es de que por ejemplo los de Domex me dicen es que ya hay mucha van y que no sé qué tanto y no la voy a armar de repente llega a este punto de frustración ustedes pasaron por ese punto y si es así cómo lo superaron o qué consejo le darían a los chavos referente que ya hubo un montón de personas dedicándose a lo mismo cómo le conseguirían ustedes a los muchachos estudiando una carrera o buen consejo buen consejo sí estudiando una carrera porque si se puede vivir en la música y se puede vivir muy bien pero hay bajas y altas entonces la mayoría son bajas pero si tienes un soporte como extra yo creo que sería lo mejor yo pienso que es como en cualquier cosa por ejemplo en cualquier carrera también puede haber altas y bajas pero pues si realmente te apasiona mucho la música y quieres triunfar y tienes esa hambre de salir adelante y de digo que también tener el talento porque también hay que reconocer que pues mucha gente tiene pues las las ganas pero pues a veces pues quieras o no a veces no no puede o no tiene la oportunidad o a veces ni siquiera se quiere meter a estudiar por ejemplo vocalización ya ves en cuenta ni siquiera se lanzan así cuando me refiero también de estudiar o sea también si te gusta la música te apasiona estudia música haz tu licenciatura como maestro no se va hay muchas escuelas hay demasiadas escuelas en Matamoros aquí Tampico donde sea estudia música aprende lo más que puedas a ver pero bueno pero pues en nuestra ocasión si tuvimos obviamente nuestras altas y bajas pero creo que nunca hay que desistir a tus sueños siempre tienes que luchar por lo que quieres y por a dónde vas entonces pues también tiene mucho que ver la disciplina que le pongas el empeño que le pongas este el trabajo duro también que le pongas al a pues ahora sí que a lo lo que quieres llegar verdad porque si te aguitas a la primera ya pues no vas a llegar a ningún lado tienes que tener la mentalidad bien fuerte también de que va a haber como dicen de que todo de que no va a haber aguanten ahí viene lo bueno y así estamos hay que picarle piedra por todos lados y echarle duro ahora sí como dicen hay que perseverar alcanza así es bueno sobre eso que dices sobre las personas que pues sí llega un momento donde te ven y pues si no yo quiero tocar ese instrumento algo bueno ahorita pues ha habido mucho sobre mucha gente que quiere entrar al género de banda sierreño que hay muchísimo de verdad y está bien es parte de si hay mucha competencia entre ellos en nosotros en el género de nosotros si hay pero yo creo que no tanto como el sierreño y la banda entonces ahorita pues hay demasiados es como que un tú por tú vas y o sea va uno arriba de la banda y luego el sierreño y ahí van porque con que suenan casi similares no es lo mismo si no es lo mismo de hecho hasta los si tocas una canción si varía también por los arreglos que hacen porque a veces hay bandas que tocan los arreglos de los artistas que están arriba o sea estoy hablando local más que nada y hay unos que hacen por los arreglos este es el sello de esta banda y eso es lo que hace diferente con otra y sobre pues de hecho yo he tenido algunos que pues quieren sinceramente yo no yo no he querido que más que nada empatizarles como el género que yo toco porque de cierta manera algo el estilo de música más que nada sobre la letra como ahorita los que están saliendo sobre las canciones que hay ahorita actuales de los jóvenes que hay más morbosas pero o sea ya más al grano ya no es como antes que les avisamos como diera tema antes tipo poesía si me entiendes ahora ya no ya es así a lo que va más que nada por eso pero claro van a ir a un momento donde lo van a escuchar lo van a querer por si solos pero ya no es dependiente ya no sería que yo los hindú decía más que nada porque creo que el ejemplo sí importa bastante entonces sobre las escuelas de música que decías que estudiaron en carrera hay escuelas de música mejor aquí en Reynosa no pero o sea profesionales más que nada como una universidad o una preparatoria que te dé un papel un título no los hay aquí pero sí hay a las afueras y creo que sí se puede sí se puede estudiar una carrera de música y pues es el cimiento de todo es el cimiento de todo si quieres hacer algo dependiendo del género pero te da una base sólida entonces eso es muy bueno entonces ellos se van a dar cuenta hay una preparatoria de hecho aquí en Matamoros que te da la prepa de música pero te da un papel y que te avala es que te avala en cualquier parte no necesariamente que tengas que irte a una licenciatura ¿si me entiendes? entonces te puedes saludar a la universidad o algo entonces eso es bueno y ahí se va a dar cuenta una persona si le va bien en la música o no porque también se le nota ¿no? y él determinadamente se da cuenta y es para él eso y aparte si tú son las primeras personas que dan ese consejo primero hagan una carrera porque todos si nos dicen palabras bonitas a base de de las vivencias propias de que hay otras bajas de repente se arma de repente no se arma tienes que buscarle nunca te rindas pero ya decir oye sabes que estudia primero como dijo aquí mi compadre porque si no la armas de algún modo tienes que sobresalir a la vida digo la economía y la vida ahorita está muy cabrona digo muy cañona perdón 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 disculpe disculpe yo está muy cañona como para no haber hecho de perdido una una carrera dice mucho mucha gente dependiendo de comunicaciones puro chisme pero ya que tengas un papel ahí si se siente feita pero pues la mera verdad ¿no? o en turismo búscale contadores ¿no? algo con lo que te puedas defender digo también si o sea es 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 válido digo tampoco una carrera a veces te asegura algo ¿no? porque hay gente que tiene muchas carreras y tampoco te aseguran un trabajo es un tema así bien es una balanza ¿no? es una balanza pues es que también depende de cada quien ¿no? cómo te muevas o sea también eso tiene mucho que ver ah bueno eso sí los contactos eres huevón así como nosotros sí claro o sea o sea es todo junto con pegados tienes que tener pues si tienes una carrera pues tienes que pues saber cómo moverte es como nosotros él es estudió para medicina ¿no terminó? no manches él es un doctor yo soy este técnico en radiología mi compadre es vagabundo ¿era el Jorgeis no? maestro de escuela maestro de escuela no es nada o sea hay dos personas de secto sólido y un maestro ¿cómo la hacen para lidiar? ¿no es tedioso? por tanto nos odiamos de hecho nos odiamos pero nos queremos mucho no llega y les dice yo fui seguro de su vida pero primero en amarlos ay no que bárbaros pero esa si no me la esperaba tener doctores también y músicos por cierto bueno no se si me puede responder un jueves es una pregunta muy tonta y me instago mucho del tema porque de repente los doctores se escriben así como jeroglíficos o sea bueno ahorita ya no pero antes yo tomo la entrevista no se o sea pero pues no se se me viene la info de eso se friega y bueno no se no todos pero oye el que le firmaste es el sombrero dijo me recetó una paracetamol no se le entendía el autógrafo ahora fue el pueblo gobernable pero es que hay algo que viene de escuela y tampoco se hizo vamos a comerciales ahora no ya ya estamos en las últimas si eso viene de algo que te dice en la escuela tienes que no te sabría contestar esa pregunta no porque seguimos en las mismas bueno muchachos de verdad fue un gusto para mí tenerlos a todos ustedes aquí en la cabina de verdad honrado estoy de verdad de que se hayan tomado el tiempo de que hayan aceptado la invitación y hayan venido acá a sentarse con este pelotudazo siempre estamos a disposición de cuando las veces que quieran invitarnos que cuentan con los gobernables aparte de nosotros y este muchas gracias la invitación y bien agradecidos claro que sí siempre es un placer agradecidos muchísimas gracias les deseo lo mejor de los éxitos igualmente que se vengan más cosas fregonas porque sé que lo son gracias digo yo escuché su música vi los videos le meten machín a la producción del último de los celos también me gustó muchísimo entonces se merecen lo mejor de verdad de corazón se los digo gracias a la bandita que nos sintonizó hasta el final muchísimas gracias muchas gracias por acompañarnos este lunes y pues nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí en el Bunker Radio que es la radio por internet ellos fueron los gobernables siganlo en sus redes sociales y vayan a escucharlo no se van a arrepentir nos vemos todo descontado gracias muchas gracias gracias